¡Adiós, hijo mío! Nuestros sueños y esperanzas viajan contigo. Le marginarán y matará. ¿Cómo? Para ellos será un dios. ¿Y si un chico soñara con convertirse en algo distinto de lo que la sociedad tenía previsto para él? ¿Y si un chico aspirara a algo más? Tú eres la respuesta a la pregunta de si estamos solos en el universo. Tengo que creer que te enviaron aquí por alguna razón. Estarás a los habitantes de la Tierra, un ideal por el que luchar. Se apresurarán a seguirte, tropezarán, caerán. Pero al final, se unirán a ti en el Sol. Al final, les ayudarás a lograr grandes gestas. ¿Crees que tu hijo está a salvo? ¡Voy a encontrarme! Mi padre creía que si el mundo descubría quién era yo, me rechazaría. Estaba convencido de que el mundo no estaba preparado. ¿Tú qué crees? ¿De qué es la S? No es una S. En mi mundo significa esperanza. Pues aquí es... O una S. ¿Qué te parece? Sol... Perdona. Adiós, hijo mío. Nuestros sueños y esperanzas viajan contigo. Será un marginado. Lo matarán. No. Será un dios para ellos. ¿Qué tal si un niño soñara en convertirse en algo más de lo que la sociedad quisiera? ¿Qué tal si un niño aspirara a algo más grande? ¿Qué tal si un niño aspirara a algo más grande? Eres la respuesta, hijo. La respuesta a estamos solos en el universo. Debo creer que fuiste enviado por una razón. Les darás a la gente de la Tierra un ideal para seguir luchando. Y te seguirán. Tropezarán. Y fracasarán. Pero con el tiempo... Se te unirán en el sol. Con el tiempo... ...nos ayudarás a lograr... ...maravillas. ...es que tu hijo está a salvo. ¡Lo voy a encontrar! Mi padre creía que si el mundo descubría quién era... ...me rechazaría. Estaba convencido que el mundo no estaba preparado para mí. ¿Tú qué opinas? ¿Qué significa la S? No es una S. En mi mundo significa esperanza. Bueno, aquí es una S. ¿Qué tal... ...su... Perdón. 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 Gracias por ver el video.